La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin música es un pueblo sin música. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin música es un pueblo sin música. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música. Cuando mueves tu cadera me estremeces, cuando mueves tu cadera me enloqueces. Cuando mueves tu cadera me enloqueces, me estremeces, me enloqueces, me estremeces. Ase. Música. 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 Amor más grande de mis amores, de mis amores, solo has sido tú. Música. 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 Pero mira como subro Ingrata ¿Por qué me engañas? Si yo te quiero Amor más grande de mis amores De mis amores solo has sido tú Cuando te marchaste, cuando te marchaste Como solitario yo ando caminando Con mi soledad, llorando por ti Pidiéndole a Dios que vuelvas a mí Por mi soledad, llorando por ti Pidiéndole a Dios que vuelvas a mí Tengo esperanza, que vuelvas a amor Esperanza, que vengas a mí Esperanza, que vuelvas a amor Esperanza, que vengas a mí Tengo esperanza, que vuelvas a amor Esperanza, que vengas a mí Esperanza, que vuelvas a amor Esperanza, que vengas a mí Y solitario ando Sin tu cariño 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 Labios tan hermosos Labios tan hermosos Que saben a miel Ojos de lucero Como el manantial Su linda figura Es sensacional Cuerpo de una diosa Tú tienes mi amor Eres tan hermosa Eres mi ilusión Yo te quiero mucho Yo con el corazón Un amor tan grande Tú tienes mi amor Yo con el corazón ерх Wood duas Te quiero mucho Próximo X 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 ¡Gracias! Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su linda figura es sensacional Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande tú eres mi amor ¡Lleva! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Al estilo colombiano baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra nacida en Bogotá Con cariño yo les canto y dedico esta canción A todos los bailadores que gozan del corazón Al estilo colombiano baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra nacida en Bogotá Con cariño yo les canto y dedico esta canción A todos los bailadores que gozan del corazón Y ese es el sabor de la cumbia Desde México para Colombia Oye Esta noche bella de alegría me muero Hay cumbia y yema ya van sonando los cueros Hay cumbia y yema ya van sonando los cueros Cumbia sabrosita cumbia y yema ya Que quiero bailar cerca la montaña Cumbia sabrosita cumbia y yema ya Que quiero bailar cerca la montaña Música Música Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobo Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobo Música 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 Ahí viene la negra Celina Música 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 La más cumbiandera si es de Cartagena Préndeme la vela ya que ahí viene la negra La más cumbiandera si es de Cartagena Esta noche me amanezco bailando con ella Esa negra me arrebata la más cumbiandera Esta noche me amanezco bailando con ella Esa negra me arrebata la más cumbiandera ¡Anda negra Selena! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tambúr en fuga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Super Grupo Colombia! ¡Qué bonito! Ahí viene la negra Celina, la más cundia en vera Va bailando con la vela, mi cundia tan buena Préndeme la vela ya, que viene la negra La más cundia en vera sí, es de Cartagena Préndeme la vela ya, que viene la negra La más cundia en vera sí, es de Cartagena Esta noche me amanezco bailando con ella Esa negra me arrebata, la más cundia en vera Esta noche me amanezco bailando con ella Esa negra me arrebata, la más cundia en vera Como dice Como dice No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesa Amores como tú no interesa No creas que voy a llorar No creas que voy a llorar Amores como tú no interesa Amores que no valen na No valen na No valen na No valen na Amores sin sentimientos No valen na No valen na Amores sin corazón No vale nada, no vale nada, amor es sin sentimiento No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón ¡Vaya ese tambor! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesan Amores que no valen nada No vale nada, no vale nada Amores sin sentimiento No vale nada, no vale nada Amores sin corazón No vale nada, no vale nada Amores sin sentimiento No vale nada, no vale nada Amores sin corazón No vale nada, no vale nada, no vale nada Amores sin corazón Amores sin corazón ¡Vaya sabor! La cumbia de todas las flores, la cumbia que van a bailar Las flores me inspiran amores, las flores me hacen soñar Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad ¡Vaya sabor! La cumbia de todas las flores, la cumbia que van a bailar Las flores me inspiran amores, las flores me hacen soñar Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad ¡Rico y sabroso! Enamorado de ti De ti, de ti, de ti, enamorado de ti De ti, de ti, de ti No puedo más, con ese amor que me mata ya No puedo más, con ese amor que me mata ya Yo estoy loco por ti Mi corazón solo piensa en ti Ven y dame tu amor Vida mía, ya no puedo más Oh, 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 oh Sufre mi corazón por ti Oh, 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 oh Ven mi vida, te quiero a ti Estoy enamorado de ti No puedo más, con ese amor que me mata ya Enamorado de ti Enamorado de ti De ti, de ti Enamorado de ti No puedo más, con ese amor que me mata ya No puedo más, con ese amor que me mata ya Yo estoy loco por ti Yo estoy loco por ti Mi corazón solo piensa en ti Ven y dame tu amor Vida mía, ya no puedo más Oh, 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 oh Sufre mi corazón por ti Oh, 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 oh Ven mi vida, te quiero a ti Ay, 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 ay No puedo más, con ese amor que me mata ya Porque nunca nunca lo puedo más A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar. A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, México lindo te canto la cumbia, pues te quiero de verdad. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar. A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, a México lindo te canto la cumbia, pues te quiero de verdad. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. A mi Colombia le canto la cumbia y compadre, baila en la ya. A mi Colombia le canto la cumbia y compadre, baila en la ya. Música Música Sabrosa cumbia Música 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 México querido, un saludo para ti de costa a costa y de frontera a frontera. Música 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 tus penas ya, tus angustias también, y ponte a sonreír, que eso te hace muy bien. México querido, tierra llena de sabor, baila la cumbia al ritmo del acordeón. México querido, tierra llena de sabor, baila la cumbia cuando suena mi tambor. México querido, tierra llena de sabor, baila la cumbia al ritmo del acordeón. México querido, tierra llena de sabor, baila la cumbia cuando suena mi tambor. Música 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 Vente para acá, vente vamos a bailar, ese triste lamento a la orilla del mar. Vente para acá, vente vamos a bailar, ese triste lamento a la orilla del mar. Vente para acá, vente vamos a bailar, ese triste lamento. Música 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 Vente para acá, vente vamos a bailar, ese triste lamento a la orilla del mar. Música Vente para acá, vente vamos a bailar, ese triste lamento a la orilla del mar. Música 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 ¿Por qué te portas así? Música 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 Si te doy todo mi amor, no se porque te portas, porque te portas así. Yo no puedo comprender, si yo te estoy queriendo, porque tu me haces sufrir. Amanece y tu no estas, mi cama esta vacia, porque te alejas de mi. Amanece y tú no estás, mi cama está vacía Porque te alejas de mí No puedo entender cómo es tu amor Y a mi corazón se me acabó Porque eres así, ya sé sufrir Dame tu calor para vivir No puedo entender cómo es tu amor Y a mi corazón se me acabó Porque eres así, ya sé sufrir Dame tu calor para vivir ¿Cómo se oye tu saxofón? Vaya con sabor Dí que sí, dí que sí Baila esta cumbia, Yolanda Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Yolanda Baila esta cumbia que es para ti Yo te la canto con mucho amor Porque bailando tú eres mejor Yo te la canto con mucho amor Porque bailando tú eres mejor Vaya, 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 vaya Este sabor, este sabor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Baila esa cumbia Yolanda, baila esa cumbia que es para ti Yo te la canto con mucho amor, porque bailando tú eres mejor Yo te la canto con mucho amor, porque bailando tú eres mejor Cumbia, cumbia Yolanda Gózalo, gózalo, vuélvelo a gozar Gózalo, vélvelo a gozar Quiero decirte amor, que eres muy jovencita Tienes todo en la vida, porque eres muy bonita Amarte es para mí, lo más lindo y hermoso Tu belleza es tan grande, tu cuerpo es maravilloso Ay, ay, amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay, amor, ay, amor, no me hagas esperar Ay, 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 amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay, amor, ay, amor, no me hagas esperar Pero qué sabroso Ay, 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 amor, ay, amor, no me hagas esperar Quiero decirte amor, yo quiero que comprendas Con este gran amor, se me olvidan las penas Quiero decirte amor, yo quiero que me quieras Sentir tu gran calor, sentir tu gran calor Que recorra mis venas Ay, ay, amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay, amor, ay, amor, no me hagas esperar Ay, 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 amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay, amor, ay, amor, no me hagas esperar Pero qué bonito Ay, 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 amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay, amor, ay, amor, no me hagas esperar Ay, ay, amor, ven a mí que te quiero besar Ay, ay, amor, ay, amor, no me hagas esperar Ay, 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 amor, no me hagas esperar Oye, negrita linda, ven te vamos a bailar Oye, negrita linda, ven te vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye, negrita linda, ven te vamos a bailar Oye, negrita linda, ven te vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues en un lato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 ¡Gracias! 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 Llevo tus recuerdos muy dentro de mí, linda muñequita yo te quiero a ti Llevo tus recuerdos muy dentro de mí, linda muñequita yo te quiero a ti ¡Gracias! 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 ELcập MECK Llevo... Oye! ¡Oh! Música Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tu eres para mi, es mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tu eres para mi, es mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Ritmo, 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 ritmo y sabor Ritmo, 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 ritmo y sabor Desde aquel momento, vida, en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, en mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón ¡Vaya, vaya, vaya sabor! ¡Sobre la lluvia! Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte en corazón, yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón, y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Y quiero abrazarte 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 en corazón Hasta que apareció tu baby Betty se enamoró tu baby Hasta que apareció tu baby Y quiero abrazarte en corazón 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 Cumbia, Cumbia, San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! Cumbia Oye, bailador, baila, que es tu cumbia El ritmo sabroso que te traigo yo La cumbia que nunca pasará de moda Oye, como suena la nota de acordeón Con ritmo de guache y timbales Escucha mejor esta clave bailador Este ritmo bueno te traigo yo Con ritmo de guache y timbales Escucha mejor esta clave bailador Este ritmo bueno te traigo yo Música Oye, bailador, baila, que es tu cumbia El ritmo sabroso que te traigo yo La cumbia que nunca pasará de moda Oye, como suena la nota de acordeón Con ritmo de guache y timbales Escucha mejor esta clave bailador Escucha mejor esta clave bailador Este ritmo bueno te traigo yo Con ritmo de guache y timbales Escucha mejor esta clave bailador Este ritmo bueno te traigo yo Música Ya se peinó el crepito María La se peinó el crepito María Música María ya se peina María ya se peina Qué risa me daba verla En la playa de Esgreña Qué risa me daba verla En la playa de Esgreña María ya se peina María ya se peina María ya se peina Cuando todos se burlaron Le hizo caso a su papá María ya se peina María ya se peina María ya se peina María ya se peina El crepito que tenía Se lo peina para atrás María ya se peina María ya se peina María ya se peina María ya se peina Ya no juega lotería Con su tía caridad María ya se peina 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 Música Música Vaya con ese tambor El ritmo sabroso Supergrupo Colombia Supergrupo Colombia María y Atapeina María y Atapeina Ya no quiere más el dengue Ahora dice la verdad María y Atapeina María y Atapeina María y Atapeina María y Atapeina Se formó la palangana Pa' bailar en el solar María y Atapeina María y Atapeina María y Atapeina María y Atapeina Que ritmo me daba verla En la playa de Esgreña María y Atapeina María y Atapeina Gracias por ver el video.